¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Ya estamos en la quinta parte del tutorial para aprender a crear la réplica de la aplicación calculadora para iOS. Para ello estamos utilizando Swift 4 y Xcode 10. Hoy por fin realizaremos la lógica que dotará de capacidad para operar a nuestra calculadora. Y de esta manera prácticamente daremos por finalizada nuestra app. ¿Estáis listos? Pues comenzamos a picar. Ya estamos en la quinta parte de este tutorial. Ya sabéis, dejaré enlaces en la caja de descripción de este vídeo a todas las cuatro partes anteriores. En la primera parte, por hacer algo de memoria, lo que hicimos es crear nuestro proyecto. En la segunda parte, creamos la arquitectura muy simple de este proyecto basándonos en MVC, en modelo vista controlador. En la tercera parte, comenzamos a implementar la interfaz gráfica de la calculadora. Y en la cuarta parte, finalizamos esa implementación. Os he ido poniendo tarjetitas de cada una de esas partes por aquí arriba. Recordad que este proyecto está subido a mi repo de GitHub. Os dejaré también el enlace en la caja de descripción. Si en algún momento no sabéis cómo continuar, podéis descargaros todo el proyecto y así echar un ojo a la parte que veis que os puede dar más problema. Dicho esto, decir que en esta quinta parte vamos a darle funcionalidad a nuestra app para que así podamos realizar operaciones de calculadora. Después de esta quinta parte, solo haremos una parte más para ya hacer los retoques finales y dar por finalizada nuestra app calculadora réplica de iOS 12. Como siempre, vamos a abrir nuestro proyecto. Con lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos aquí nuestra calculadora con todos los botones sin funcionalidad. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro HomeViewController, el controlador de vista de nuestra calculadora, y vamos a comenzar a realizar implementaciones para dotar de funcionalidad a todos los botones de la calculadora. Lo primero que vamos a hacer es definir una serie de variables en este controlador. Vamos a anotar esta parte como variables y vamos a añadir las siguientes variables. Una variable que se llame total, de tipo doble y con valor cero. Con esta variable, lo que vamos a hacer es almacenar el resultado de nuestra calculadora, es decir, el total. Otra variable, también todas de tipo privado, ya que en realidad el scope de estas variables va a ser únicamente esta clase, para que no podamos acceder a ellas desde fuera de este controlador, y así tener mucho más controlada la funcionalidad del mismo. A la siguiente variable le vamos a llamar temp, también de tipo doble, y inicializándola a cero. Esta variable temp se refiere al valor temporal, es decir, al valor que vamos a ir mostrando por pantalla en esta label de la calculadora, pero que no se tiene que corresponder directamente con el total acumulado. La siguiente variable será de tipo boolean, y le llamaremos operating, con valor inicial a false. ¿Qué va a designar esta variable? Nos va a indicar si se ha seleccionado un operador. ¿A qué llamaremos un operador en nuestra calculadora? Pues simplemente nos indicará si hemos seleccionado sumar, restar, multiplicar, dividir o hallar el tanto por ciento. La siguiente variable será de tipo boolean también, y se llamará decimal, también inicializada a false. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos introduciendo una cantidad en nuestra calculadora y pulsamos el valor decimal, este booleano se colocará a true para que sepamos que la calculadora está tratando en ese momento con números de tipo decimal. Y por último, la variable que vamos a crear se llamará operation. Para poder dar valor a este operation, vamos a crear un enum. Vamos a anotar esta parte como constantes, y vamos a crear un enum. Es tan fácil como escribir private enum, y a este enum le vamos a llamar operation type. Este enum se va a encargar de definir los tipos de operaciones que soporta nuestra calculadora. ¿Cuáles van a ser los tipos de operaciones? Será sumar, restar, multiplicar, dividir, porcentaje o nada. De esta forma será mucho más fácil saber en nuestra clase qué operación se ha seleccionado. Lo único que vamos a hacer es crear el enum con cada uno de los tipos que he nombrado. El primero será ninguno, es decir, que no se haya seleccionado ninguna operación, o que la operación que se ha seleccionado ya se ha resuelto y volvemos a estar en un estado de partida, que no tenemos ninguna operación pendiente, operación de suma, operación de resta, operación de multiplicación, operación de división y operación de porcentaje. Una vez tenemos el enum creado, ya podemos decir que esta variable operation es del tipo operation type, y podemos inicializarla a ninguno. Y anotaremos como operación actual. Vamos a alinear todos estos comentarios. Vale, vamos a seguir creando constantes, es decir, valores que no van a cambiar. La primera constante, si recordáis, en vez de llamarle var para una variable constante en Swift se crea con let, esta primera constante se va a llamar decimal separator. Normalmente las constantes en Swift se nombran con una K delante, para saber que es un valor inmutable. ¿Qué será decimal separator? Este separador de valor decimal, dependiendo de nuestro país o del idioma en el que esté nuestro iPhone, puede cambiar entre coma o punto. Lo que vamos a hacer es calcularlo al inicio de la ejecución y así trabajar con el separador decimal correcto de nuestro iPhone. Para obtener el separador decimal asociado al idioma de nuestro iPhone iPad, simplemente tendremos que escribir lo siguiente. Locale, que es el contexto de idioma y de país de nuestro iPhone, accedemos al locale vigente y accedemos al separador decimal de nuestro locale. Muy bien, ¿cuál será la siguiente constante que vamos a crear? Será la constante asociada al tamaño máximo que vamos a admitir para un número. En nuestro caso será un número de 9 dígitos, igual que hace la calculadora de iOS 12. Y por último vamos a definir dos constantes más, para definir cuáles son los valores máximos y mínimos visuales con los que va a trabajar nuestra calculadora. El valor máximo con el que vamos a trabajar, pues van a ser 9, que es el número máximo que tenemos, 9 9s. Y el valor mínimo tendrá que ser también de 9 dígitos, pero con 8 decimales. Es decir, un 0, el símbolo separador decimal, 7 ceros y un 1. Ya tenemos las variables y las constantes de nuestra app. Lo siguiente que vamos a hacer es definir formateadores de números. Si os dais cuenta, en el momento que se imprimen por pantalla los números de una calculadora, aparece con separadores de grupo y separadores decimales. Es decir, los cálculos que vamos a realizar se representan con un número que tiene una disposición visual muy concreta. Para ello se utiliza los formateadores. ¿Cómo definimos un formateador? Es muy simple. Voy a escribir rápidamente dos formateadores y luego vamos a pasar a explicar lo que hace cada uno. Aquí están los dos formateadores. El primero se llama AuxFormatter, que va a ser el formateador para valores auxiliares con los que vamos a trabajar mientras desarrollamos la funcionalidad de la app y tenemos un PrintFormatter. Este va a ser el encargado de modificar visualmente el número para mostrarlo por pantalla. Vamos a fijarnos en el primer formateador. Lo primero que hacemos es definirlo, obtenemos cuál es el locale y lo que hacemos es utilizar este locale para asignarle el separador decimal. También lo que decimos es que el separador de grupo, es decir, como se van agrupando cada tres dígitos el separador de miles, el separador de diez mil, el separador de cien mil, el separador de un millón, lo que vamos a hacer es que el separador sea vacío, es decir, que no se muestre. Y por último lo que decimos es que el estilo del número sea decimal, es decir, que este formateador acepte números decimales, no únicamente enteros. El segundo formateador es muy parecido. Lo que cambia sobre el anterior es que en este caso sí que vamos a utilizar el separador de grupo de nuestro locale. Le indicamos también que los números con los que vamos a trabajar pueden llegar a ser decimales y le decimos que como número entero vamos a tener como máximo nueve, que ya dijimos que es el número de dígitos que íbamos a soportar en nuestra calculadora. Como fracción, es decir, como números decimales, lo que decimos es que como mínimo podemos tener cero, es decir, que podemos no tener números decimales y como máximo que podemos tener ocho, que es lo que se corresponde con este minValue que hemos definido aquí, que son ocho dígitos decimales. Nos iremos a la función ViewDidLoad, que es la primera función que se ejecuta en el momento que se ha creado este controlador. Nos vamos a ir al final de la función y vamos a acceder a este botón. Si os fijáis, en este botón he puesto la coma como separador decimal, pero ahora en nuestra aplicación ya calculamos en tiempo de ejecución si este separador decimal se corresponde con una coma o con un punto. Lo que vamos a hacer es, según se inicie esta clase, vamos a cambiar el valor de este botón, es decir, el valor visual, la coma en este caso, por el símbolo correcto de nuestro operativo para nuestro iPhone. Accedemos al botón que se llamaba NumberDecimal y ejecutamos su propiedad SetTitle, es decir, vamos a darle un nuevo título a este botón. ¿Cuál será el título? Pues se corresponderá con la constante Decimal Separator, que representaba precisamente el separador decimal actual. Para estado simplemente ponemos Normal, el estado normal de este botón. En mi caso, el simulador lo tengo en inglés con zona horaria de Estados Unidos. El separador decimal americano es un punto. Si nosotros ejecutamos de nuevo nuestra aplicación, veremos lo siguiente. Damos Play, la aplicación se vuelve Instalar y Ejecutar y vemos que la coma ya se ha cambiado por un punto. Lo siguiente que vamos a hacer es crear dos funciones privadas. La primera se va a encargar de limpiar resultados, es decir, en el momento que nosotros pulsemos el botón de borrar, se va a encargar de limpiar los resultados y resetear nuestra calculadora. La segunda función privada que vamos a crear se va a encargar de resolver las operaciones que tengamos pendientes, calcular ese resultado total y mostrarlo por pantalla. Como dijimos, la primera función será privada y se llamará Clear. La anotamos, como sabéis que es muy buena práctica hacer para que así nos acordemos en un futuro lo que hace a simple vista solo con ver el comentario. Vamos a decir que esta función lo único que hace es limpiar los valores. Vale, ¿qué hará esta operación Clear? Si os acordáis, hemos definido una variable que se llama Operation. Pues Operation pasará a ser nada. Es decir, si teníamos alguna operación pendiente, la vamos a borrar. Lo siguiente que hacemos será cambiar el nombre de este botón. Este botón se llamaba Operator AC. Vamos a decirle que el Set Title es de nuevo AC. Dentro de unos minutos veréis que en el momento que empezamos a realizar operaciones con nuestra calculadora, el botón AC cambia por C. La C indica que existen valores temporales y que los podemos borrar. También el State será normal. Y por último, lo que vamos a hacer es borrar el resultado total y temporal. De la forma en la que funciona la calculadora de iOS, si existen valores temporales, lo primero es, en el primer momento que le damos al botón C, lo que va a hacer es primero borrar los resultados temporales. Y si volvemos a pulsar en ese botón C, cuando ya no existen los resultados temporales, lo que va a hacer es borrarse el total. Quedando así la calculadora reseteada por defecto. Para saber si existen valores temporales, lo único que hacemos es revisar si temporal, si la variable temporal es distinto de 0. Si es distinto de 0, vamos a ponerla a 0. Y en la label de resultado, que es la que tiene aquí el 0, que era una label que hemos pintado en todo este espacio, se llamaba ResultLabel, el texto, vamos a ponerlo de nuevo como 0. En el caso de que temporal sea 0, quiere decir que lo único que existe es un valor total, con lo cual será lo otro que hagamos. Accederemos a la variable total y la colocaremos a 0. Lista esta función. La otra función que dijimos que íbamos a implementar era la función que se va a encargar de obtener el resultado final. Declararemos private, fun y result. Vamos a anotarla también y pondremos que obtiene el resultado final. Ahora que la hemos definido, nos falta una cosa en la función clear. En el momento que el resultado total lo ponemos a 0, lo siguiente que vamos a hacer es llamar a Result para que calcule lo que hay pendiente, lo que nos va a desencadenar en un resultado 0. Y también la calculadora de esta forma se va a reiniciar. Vale, ¿qué haremos en Result? Recordad que hemos definido un enum que se encarga de designar cuál es la operación que estamos haciendo en este momento. Este enum lo hemos asociado a una variable que se llama operation. Lo que va a pasar es que según seleccionemos cada uno de los botones de operación, la variable operation pasará a tener uno de estos valores. Y en el caso de ya tener las operaciones resueltas, pasará a tener el valor none. Vale, pues lo que haremos en Resultado, lo primero será comprobar qué operación estamos ejecutando. ¿Cómo sabremos qué operación estamos ejecutando? Pues simplemente inspeccionando la variable operation. La forma más fácil es hacer un switch. En el momento que tenemos un enum, podemos ejecutar un switch sobre él. Si ejecutamos un switch sobre operation y borramos lo que se nos crea por defecto, este case y este default, Xcode lo que nos va a decir es que para poder inspeccionar un enum, este enum tiene que ser exhaustivo. Es decir, tenemos que tener en cuenta lo que va a pasar si la variable operation toma cada uno de los valores del enum. Dejamos que nos ayude Xcode, le damos a fix, y aquí tenemos cómo se ha creado un case para cada uno de los valores de operation. Lo primero que vamos a hacer es escribir un break en cada uno de los case. Este break lo único que hace será detener la ejecución dentro de estas llaves, dentro de este bloque, en el momento que hemos dado con la opción correspondiente a operation. Vamos a ver qué hacemos en cada caso de este switch. Si la operación es none, ¿qué supone que vamos a hacer? Pues si no hay operación, no vamos a hacer nada. Vamos a dejarlo anotado. En este bloque no incluiremos ninguna operación. No hacemos nada. Imaginemos que estamos haciendo una suma. Lo que hablamos al principio es que nosotros íbamos a crear dos variables. Una con el total y otra con el valor temporal. El valor temporal es lo que se corresponde con lo que estamos viendo en la pantalla. Es decir, se corresponde con lo que nosotros estamos tecleando en la calculadora. Si nosotros hacemos una suma, ¿qué se supone que tendremos que hacer en este bloque? Pues el total será igual a lo que ya tenemos como total más lo que tenemos como valor temporal. Ni más ni menos. De esta forma, en la variable total se va a almacenar lo que ya tiene más el valor que vamos a ver por pantalla. ¿Qué pasará si hacemos una resta? Pues exactamente lo mismo. El total será igual al total que ya tenemos acumulado menos el valor temporal. Y si estamos multiplicando más de lo mismo, el total será igual al total por el valor temporal. División el total entre el temporal. ¿Y el tanto por cien? ¿Qué es el tanto por cien? Si nosotros tenemos un valor por pantalla, que el valor por pantalla se corresponde con temporal, lo que tendremos que hacer será este valor por pantalla dividirlo entre cien. Y el total pasará a ser ese valor temporal. Ya tenemos la operación resuelta. ¿Qué nos falta? Formatearlo y mostrarlo por pantalla. Vamos a anotar aquí con formateo en pantalla. ¿Y qué dijimos? En el momento que nosotros calculamos un valor, dijimos que iba a tener un baremo. Ese baremo de valor total tiene que estar entre el máximo y el mínimo que nosotros vamos a manejar en nuestra app. ¿Vale? Pues esta será la comprobación que tengamos que hacer aquí en el momento que hemos calculado el total. Si el valor total es menor o igual que el máximo o el valor total es mayor que el mínimo, entonces vamos a mostrarlo por pantalla. ¿Cómo se llamaba esta label? Se llamaba result label y la propiedad para asociarle un valor es text. ¿Qué dijimos que habíamos creado para formatear los valores en pantalla? Habíamos creado este number formatter que se llamaba print formatter. Accedemos a print formatter y lo único que haremos será llamar a su propiedad string. Es decir, va a pasar un valor total que es de tipo doble a la forma visual que nosotros hemos definido para este number formatter que hemos llamado print formatter. Un number formatter exige un tipo de dato en ese number. Para ello vamos a crearlo, vamos a escribir en ese number y únicamente llamando al constructor value de tipo double podremos pasarle nuestro total que sí que es de tipo double y de esta forma nuestra variable de tipo doble se va a convertir en una variable de tipo en ese number. Y en este momento ya veremos por pantalla cuál es el valor. También vamos a poner aquí un print para ir viendo por consola cuáles son los valores que va tomando nuestro total. Vamos a decir que por pantalla se muestre total y la variable total. De esta forma cada vez que llamemos a result se mostrará el nuevo resultado por pantalla y también por consola. En el momento que se inicie nuestra app y se ejecute este viewDiLoad también vamos a llamar a result. Para que así ya se muestre correctamente por pantalla cuál es el resultado inicial. En el momento que arrancamos la app como todas las variables tanto la total como la de pantalla es cero todo este código se va a ejecutar, se irá por la parte que no hace nada y mostrará un cero en pantalla. Únicamente hacemos esto para asegurarnos de que nuestra calculadora signifique correctamente. ¿Qué será lo siguiente? Ya tenemos cómo borrar la calculadora, cómo calcular el total, ahora tendremos que darle una funcionalidad a cada uno de todos estos botones. Si recordáis habíamos creado funciones de tipo acción diferentes para todos estos botones para los gris claro y para los naranja también para el botón de decimal pero para todos los botones con estos dígitos habíamos creado una única función y lo que hacíamos era utilizar una propiedad que se llama tag asociada a este botón para que supiéramos dentro de una misma función cuál es el botón que estamos pulsando simplemente inspeccionando tag que tag por ejemplo si seleccionamos el 7 tag iba a tener el valor 7 pues vamos a ir repasando cada uno de estas acciones y ver qué hacemos en cada bloque la función shine que es la propiedad que hace que nos brille el botón la vamos a dejar siempre al final ¿por qué? porque nos interesa antes ejecutar la lógica asociada al botón y por último que el botón brille vamos a la primera función la función hace la acción asociada a este botón ¿qué hace este botón? ¿qué dijimos que hacía? borrar hemos creado una función para borrar sí se llamaba clear pues vamos a llamarla y con esto ya tendremos esta función totalmente implementada vamos a la siguiente la siguiente es el botón más menos es el botón que lo que va a hacer es que en el momento que lo pulsemos cambie de signo el valor que tengamos por pantalla por ejemplo si tenemos un 5 y pulsamos este botón pasará a valer menos 5 si lo volvemos a pulsar volverá a valer más 5 y así continuamente ¿cuál era el valor que nosotros vamos a mostrar por pantalla? se llamaba temp pues a temp lo que vamos a hacer es multiplicarlo por menos 1 si nosotros multiplicamos cualquier número por menos 1 lo vamos a invertir siempre de signo como decíamos si tenemos un 5 en pantalla y lo multiplicamos por menos 1 5 por menos 1 va a ser menos 5 si tenemos menos 5 y multiplicamos menos 5 por menos 1 va a volver a ser más 5 ya tenemos el valor de pantalla cambiado de signo ¿qué tenemos que hacerlo? mostrarlo en nuestra calculadora como lo mostrábamos en la calculadora teníamos la label que se llamaba result label y su propiedad text pero recordar que siempre que mostramos algo por pantalla lo hacemos a través del formateador nuestro print formatter llamamos otra vez a string volvemos a crear un ns number de tipo double y en este caso el valor que le vamos a pasar es el de la variable temp y de esta forma mostraremos ya correctamente como se ve la variable temp en pantalla siguiente operación operación de porcentaje esta quizás es de las operaciones más complicadas que tenemos que implementar a nivel de lógica vamos a revisar las variables que habíamos creado teníamos una variable que nos indicaba si estábamos realizando una operación vamos a estar realizando una operación cuando pulsemos en porcentaje si entonces esta variable tendrá que ser true entonces operating pasará a true en operación tendremos que decir que es de tipo percent entonces es lo primero que vamos a hacer vamos a acceder a operating y vamos a decir que sí que estamos operando la operación será porcentaje una vez hemos dicho a nuestro programa que estamos operando y que el tipo de operación es hallar un porcentaje ¿qué haremos? pues llamaremos a result para que así esta función result se encargue de coger los valores por pantalla y el total acumulado y realizar la operación de porcentaje en este caso este bloque nos falta implementar una cosa más en esta función para porcentaje imaginaos que nosotros tenemos un valor por pantalla pulsamos el símbolo más e introducimos un nuevo valor pero no pulsamos el símbolo igual si no pulsamos el símbolo igual no se va a ejecutar la resolución de esa operación si pulsamos en este caso el botón de porcentaje lo que queremos hacer es que si hay una operación anterior que no se ha finalizado primero finalizarla y después obtener el porcentaje ¿cómo haremos esto? si la operación vigente es distinto de porcentaje vamos a llamar primero a result es decir imaginaos que hay una operación vigente que es de suma pues vamos a llamar primero a result para que se ejecute esa suma nos aparezca por pantalla el resultado de esa suma y después ya podamos obtener el resultado basado en el porcentaje ya sabéis si tenéis alguna duda en todo lo que yo voy contando en este tutorial dejadlo por comentarios yo os responderé a todos lo antes posible siguiente función operación resultado ¿cuál es la operación resultado? pues el símbolo igual ¿qué vamos a hacer si pulsamos símbolo igual? vamos a llamar a resultado que haga lo que tenga que hacer siguiente operación operación de suma estas operaciones ya son mucho más sencillas lo primero que haremos igual que hicimos con porcentaje es resolver la operación que tenemos pendiente vamos a llamar a result y lo siguiente que haremos será decir que sí que estamos operando y que en este caso la operación que vamos a hacer es la operación de adición la operación de suma ¿por qué llamamos a resultado antes de cambiar estas variables? recordar que el darle a un símbolo lo único que dice es que hay una nueva operación vigente con lo cual resolvemos la operación que nos queda de antes en el caso de que el usuario no haya pulsado el símbolo igual nosotros forzamos a que se desencadene es igual y en el momento que se resuelve la operación y se muestra por pantalla decimos que la nueva operación es la de suma esto será lo mismo que tengamos que hacer en los siguientes operadores hemos hecho el de suma y el de porcentaje vamos a hacer el resto será la función de resta cambiamos por sustración la operación en la de multiplicación diremos que estamos multiplicando en la de división diremos que estamos dividiendo ¿qué nos falta? lo que hacemos cuando pulsamos el botón decimal y lo que hacemos cuando pulsamos el resto de números vamos primero por la más sencilla por la del decimal voy a ir escribiendo por bloques y vamos a ir comentando lo que hago en cada línea lo primero que haré es obtener un valor asociado a nuestra variable temporal es decir a lo que estamos viendo por pantalla por pantalla si recordáis lo que vamos a hacer es mostrar nuestro número con puntos y comas es decir con divisores para grupo y divisores para decimales de esta forma no es con la que yo quiero trabajar internamente nuestra app por eso nosotros al principio hemos creado un formateador que no tenía un separador para grupo para casi lo único que tenga es el número tal cual lo estamos viendo sin ese separador de grupo y si con el separador decimal eso es lo primero que hago llamamos al formatador auxiliar la operación string y le pasamos temp es decir lo que estamos viendo por pantalla y así tenemos lo que yo le he llamado current temp ese valor digamos aplanado lo siguiente que haremos es comprobar si estamos realizando alguna operación si nosotros no estamos operando y si el valor que nosotros tenemos por pantalla le hacemos un count para saber cuántos dígitos tiene es mayor o igual que el número máximo de dígitos que nosotros vamos a soportar en nuestra app simplemente ejecutamos return así se detiene esta ejecución y no se hace nada más ya que en realidad no podríamos utilizar números decimales si nosotros ya hemos pasado del límite de nuestra app si nosotros en cambio sí que podemos trabajar con valores decimales lo que vamos a hacer es acceder a la label de nuestra calculadora a su propiedad text y lo que vamos a mostrar es lo que ya hay en esa label es decir volvemos a acceder exactamente a lo mismo lo desempaquetamos porque este valor podría ser nulo pero nosotros sabemos que siempre vamos a estar pintando algo en esta etiqueta y que le vamos a concatenar a esta cadena vamos a concatenarle la representación visual de ese símbolo que habíamos definido al principio de nuestra app con decimal separator de esta forma imaginaos si tenemos un 5 y pulsamos el separador decimal aparecerá 5 punto este separador decimal recordar que está definido como constante al principio de nuestra aplicación que habíamos obtenido gracias al locale actual por otra parte teníamos una variable que era de tipo boolean a false inicialmente que era decimal ¿por qué? porque teníamos que indicar cuando de verdad estábamos haciendo una operación decimal si pulsamos el botón decimal y mostramos por pantalla el símbolo decimal quiere decir por lo tanto que la operación decimal está vigente la ponemos a true de esta forma vamos a utilizar este flag esta variable de tipo boolean para saber que si ya hemos utilizado una operación decimal en el momento que hemos escrito el punto ya aunque vuelvan a pulsar el punto no haremos nada porque ya hemos mostrado por pantalla el delimitador decimal parece que solo nos queda una operación por implementar ya tenemos todas estas gris claro todas las naranjas el operador decimal y nos quedan los números del 0 al 9 como os dije antes para este caso solo teníamos una única función que se llamaba number action en el momento que pulsamos cualquier número se va a ejecutar este bloque la forma la que teníamos de saber que número habíamos pulsado es gracias al tag si nosotros volvemos al home view controller si nos vamos al inspector de atributos la propiedad tag que estamos viendo aquí según el número nosotros le dimos el valor asociado a cada número siendo así el 0 tendrá tag 0 y el 9 tendrá tag 9 de esta forma automáticamente accediendo a tag tendremos el valor del número pues vamos a implementar esta última operación que dijimos que pasaba en el momento que pulsamos un número que el botón ac pasaba a llamarse c indicándonos así que la calculadora es susceptible de borrar resultados vamos a cambiar el título de este botón accedemos a operator ac que es el botón y a su propiedad set title cuál será el nuevo título será c para el botón en estado normal igual que hicimos en el number decimal vamos a acceder al valor formateado de nuestro temporal e igual que hicimos también en la operación anterior vamos a comprobar que lo que estamos escribiendo aún es susceptible de operar es decir que no estamos operando y que el valor temporal su longitud no supera la longitud con la que vamos a trabajar que es de 9 dígitos en este caso detendríamos la ejecución de esta función y aunque el usuario pulsara más números no pasaría nada como ya dijimos shine vamos a pasarlo al final para primero hacer así todas estas operaciones y por último que los botones brillen lo siguiente será tener en cuenta dos casuísticas una que hayamos seleccionado una operación vamos a anotar este bloque con hemos seleccionado una operación como sabemos si estamos operando teníamos un boolean que se llamaba operating si nosotros tenemos un número por pantalla pulsamos un símbolo este flag pasará a ser true porque vamos a operar y en el momento que volvemos a escribir un nuevo número será lo que definamos en este bloque si pulsamos un nuevo número tendremos que almacenar en total ese valor temporal para ello tendremos dos casos si total es igual a cero entonces nuestro total será el temporal y en caso contrario será el total de esta forma limpiamos resultados sin perderlos nuestra label de resultado pasará a ser vacía con lo cual su propiedad text tendrá que ser así el temporal nuestro current temp también tendrá que ser vacío ya que acabamos de seleccionar una operación aquí xcode nos protesta porque hemos definido current temp como una constante y lo tenemos que pasar a variable para así poder modificar su valor en ejecución una vez hemos hecho estas operaciones digamos que la parte de operación ya la hemos resuelto entonces el flag de operating lo podemos pasar de nuevo a false ya que hemos hecho la tarea propiamente dicha asociada a operación que es digamos guardar esos valores temporales y limpiar lo que estamos mostrando por pantalla para así ejecutar la nueva operación ¿cuál es otra casuística que se nos puede dar cuando pulsamos un número? pues que en vez de estar operando que estemos realizando una operación decimal que también se diferencia un poco de las operaciones de valor entero ¿cómo sabemos si estamos con valores decimales? pues haciendo un if de decimal y esto quiere decir que hemos seleccionado decimales de esta forma el temporal es decir lo que estamos mostrando por pantalla será el temporal que nosotros hemos calculado seguido de la constante en la que nosotros hemos almacenado el separador decimal es decir si teníamos un 5 en pantalla pues aquí el nuevo temporal será un 5 y un punto como separador decimal si nos habéis dado cuenta en Swift tenemos dos formas de concatenar valores la primera es con el símbolo más como hemos hecho aquí arriba y la segunda es interpolando valores poniéndolo entre comillas y con esta barra y paréntesis podremos acceder al valor de estas variables en realidad estas dos están haciendo lo mismo que es concatenar a una cadena el separador decimal ya hemos hecho la operación decimal ¿qué vamos a hacer? pues ese flag decimal lo vamos a volver a poner a false ya que hemos resuelto lo que teníamos que hacer con él y ahora como no vamos al lío ¿cuál es el número que hemos pulsado? vamos a llamarle number y ese número dijimos que era el sender que es el botón y su tag con lo cual en esta constante number tendremos el valor del número pulsado si nosotros tenemos en pantalla 1, 2, 3 y pulsamos el 4 ¿qué será lo que se tiene que ver por pantalla? 1, 2, 3, 4 pues esto es lo que vamos a hacer aquí el valor temporal que es lo que mostramos por pantalla pasará a tener un nuevo valor este valor será el current temp es decir el valor temporal actual más el número que hemos pulsado number aquí tenemos varios problemas number es de tipo entero current temp es de tipo string y temp es de tipo doble con lo cual no podemos operar conjuntamente todos estos valores lo primero que haremos será convertir en una cadena de texto a number simplemente escribiendo string y colocando a number entre paréntesis number pasará a ser una cadena de texto ya tenemos una cadena de texto number y una cadena de texto current temp lo último que nos falta es convertirlo a doble que es el tipo de la variable temp para ello escribiremos double y colocaremos todo esto entre paréntesis y lo desempaquetaremos ya que aquí sabemos que vamos a tener un número sí o sí no hay riesgo de que sea nulo ya tenemos el nuevo valor por pantalla que hay que hacer mostrarlo en la pantalla accedemos a la label a su propiedad test y al formatador de pantalla para así mostrarlo como nosotros queremos en nuestra calculadora llamamos a la propiedad stream volvemos a crear un number y a ese number le vamos a pasar el doble que nosotros queremos pintar por pantalla que es el nuevo temp vale ya tenemos esto vamos a borrar este print y creo que ya podemos probar nuestra calculadora pulsamos play vamos a empezar a escribir números uno dos tres cuatro cinco seis vemos que ya aparece un limitador este limitador es el bloque cada tres números es el limitador de grupo pero estamos viendo un problema han aparecido puntos suspensivos en el momento que nosotros empezamos a escribir números ¿qué pasa? le hemos dado un tamaño a estos números pero en el momento que el valor está creciendo por pantalla la pantalla no es lo suficientemente grande y entonces no entran todos los números vamos a resolverlo rápidamente si nosotros nos vamos al home view controller y a la label de resultado vemos que el tamaño es 100 pero lo que podemos hacer es que el tamaño de esta fuente se vaya adaptando al tamaño de la pantalla en el momento que los valores de la label van aumentando para ello nos vamos a esta propiedad la que pone auto shrink y en vez de decir que la fuente es fija le vamos a decir que hay una fuente de tamaño mínimo que puede ser 50 es decir la mitad ¿qué pasará con esto? que en el momento que no entren los valores en la label la fuente va a ir disminuyendo hasta que entren todos los valores visuales vamos a volver a instalar nuestra app y ahora que empezamos a escribir los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veis que ahora ya están entrando 8 y 9 ya han entrado todos los valores y la fuente se ha ido haciendo cada vez más pequeña también vemos que tiene estos limitadores de grupo que son los limitadores de grupo del sistema para el idioma de nuestro iPhone y vemos también que han aparecido 9 números vamos a seguir escribiendo números dijimos que el máximo número era 9 pulsamos y no aparecen más números eso es porque en nuestro HomeViewController en el momento que nosotros escribimos un nuevo número se cumple esta condición y nos vamos por el return es decir se detiene la ejecución y nos acaba pintando por pantalla el nuevo número que más cosas hemos visto que el AC se ha convertido en un C en el momento que nosotros hemos escrito nuestro primer número vamos a pulsar en C a ver que pasa pulsamos en C y tendría que irse al bloque Clear pulsamos en C se llama otra vez de nuevo AC y el valor por pantalla pasa a ser 0 más cosas vamos a cambiar de signo un valor escribimos un 5 pulsamos en el más menos y el 5 pasa a ser menos 5 porque lo estamos multiplicando por menos 1 si volvemos a pulsar el más menos pasará a ser 5 por otra parte si pulsamos en el porcentaje vemos que el número comienza a dividirse cada vez entre 100 si nos fijamos aquí ya tenemos 9 dígitos es el máximo que nosotros vamos a mostrar por pantalla también vemos el separador decimal punto que se corresponde con el que nosotros hemos calculado vamos a pulsar una vez más en porcentaje a ver que pasa pulsamos en porcentaje y ha cambiado a 0 ¿por qué? porque nosotros no soportamos más de 9 números en pantalla y aquí nos ha dado una especie de error vamos a seguir probando operaciones por ejemplo 10 más 20 es 30 ¿no? aquí está si seguimos pulsando el símbolo igual el último valor temporal que hemos introducido es 20 con lo cual va a seguir sumando 20 50 70 90 y 110 y así podríamos seguir probando cada una de las operaciones vamos a resolver un error que sí que hemos visto que es que en el momento que nosotros empezamos a hallar porcentajes y nos pasábamos del tamaño máximo parecía que el contador volvía a 0 aunque la operación tendría que ser un valor superior lo que vamos a hacer es crear un último formateador lo voy a crear rápidamente y os lo explico y este es el nuevo formateador es un formateador para valores de tipo científico es decir para valores exponenciales lo que tendremos que hacer es que el estilo de número en vez de ser decimal diremos que es científico el máximo número de valores científicos de valores exponenciales será 3 y ese separador exponencial el símbolo exponencial será la letra E una vez hemos creado este nuevo formateador para números científicos ya tenemos la forma en la que podremos resolverlo simplemente tendremos que retocar este bloque de código en el momento que estamos creando el resultado final para utilizar el nuevo formateador y que en vez de mostrar un número 0 porque se ha escapado de este baremo mostrar un número exponencial pero eso os lo dejo para vosotros a ver si alguno es capaz de resolverlo y dejarlo por comentarios de todas formas yo en el último vídeo lo resolveré espero que os haya gustado un montón este quinto tutorial ya únicamente queda uno más el sexto retocaremos pequeños apartados visuales y también parte de la funcionalidad de nuestra calculadora para que así funcione con el mínimo número de errores como siempre si os gustan estos tutoriales y queréis apoyarme y al canal para que siga trayendo estos vídeos ya sabéis enseñarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba darle un like al vídeo y suscribiros al canal si tenéis dudas o sugerencias dejarlos en los comentarios del vídeo y si queréis encontrarme en otras redes fuera de YouTube sabéis que estoy en Twitter en Facebook o Instagram en arroba mouredep también en mi página web mouredep.com nos vemos en la sexta y última parte de esta serie muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta otra hackermen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!